Hola, hola, ¿qué tal amigos de Magasix? Me encuentro en Sarandaja Restaurante porque los muchachos están de aniversario. Así es, los especialistas en platos criollos, en pescados y mariscos nos van a dar la bienvenida y vamos a ver qué rico plato nos van a preparar. Así que, ¡acompáñenme! Aquí me encuentro con el chef Juan Vances, uno de los artífices del éxito de Sarandaja Restaurante. Don Juan, me han dicho por ahí que nos va a preparar una tentación Sarandaja, ¿verdad? Sí, gracias Juan por la invitación y por venir acá a Sarandaja Restaurante. Sí, vamos a preparar unos platillos que son de la casa. Un espagueti en salsa huancaina con un lomo saltado. Perfecto, entonces vamos al acto. Empezamos. Empezamos rápido nada más. Primero vamos a preparar la sarandaja tentación. Acá tenemos un filete de pescado que es cherela o robalo, o sea, si es lenguado, mucho mejor. ¿Qué es lo que lleva la sarandaja tentación? La sarandaja tentación lleva langostinos, lleva calamares, lleva pulpo, concha de abanico. Y se flamea con mantequilla y un poco de vino, perdón, de pisco, crema de leche, queso parmesano. Y el toquecito que le da el aroma es el romero. Ponemos mantequilla. Este, acá van los mariscos, los mariscos, acá es el pisco. Yo no sé mucho de cocina, pero ¿para qué es que acaban el pisco? Para flamearlo, para que le dea sabor, sí. Estamos viendo que es un plato bastante contundible también, como para que fácil pueden comer dos personas y compartir en familia. Sí, fácil, dos personas. Acá vamos. El toque de conmigo para que le dea sabor también. Y ahora vamos con otro plato. Ah, hay otro más todavía. Vamos con el siguiente. Vamos a preparar un espagueti en salsa guancaina con lomo saltado. Acá tenemos el lomo, 200 gramos de lomo fino. Acá tenemos las verduritas. ¿Dónde va a ir? Cebolla, tomate, ají de causa, cebollita china, cilantro. Y acá tenemos el espagueti. Acá salsa guancaina con que vamos a mezclar los espaguetis y prepararlos. Vamos con el ají, las cebollas, los tomates. Vamos mezclando. Agregamos un poco el sillao. Un poco de carne. Claro, sí. Está bien. Ahora, los espaguetis en salsa guancaina. Agregamos la guancaina. Y hasta acá. A ver. Agregamos. Agregamos la guancaina. Agregamos el sillao también. Claro, pues. Ya. El lomo. Juan, cuéntenos un poquito. ¿Cuántos años lleva trabajando usted aquí en Sarandaja Rosarán? Acá en Sarandaja Restaurante ya llevamos cinco años. Justo mañana es nuestro día central, que estamos de aniversario. Bueno, están invitados. Y bueno, en mi experiencia va más años, pero acá en el restaurante, cinco años. Por favor, señor Juan, yo quiero que inviten a toda la población de Lamballera y que a toda la ciudadanía que se acerquen a Sarandaja Rosarán a degustar estos ricos potajes. Bueno, para invitarles a todos los comensales que vengan a disfrutar acá en Sarandaja Restaurante. Es especialidad en pescados y mariscos, comida criolla. Bueno, los esperamos en Avenida Sarumía, 091, Urbanización El Ingeniero. Bueno, están invitados y bueno, los esperamos con mucho amor, con mucho cariño y vengan. Bueno, amigos de Magasix, aquí me encuentro con el señor Jefferson Montez, aquí el jefe de márgenes de aquí de Sarandaja Rosarán. Jefferson, primero, felicitarte por estos años de éxito total. Sí, así es. Ha sido duro trabajando. Son cinco años que estamos cumpliendo el aniversario, el día de mañana. Y bueno, pues, tenemos la acogida de toda la gente como ustedes ven. Y gracias a ellos, pues, es el resultado de hoy que se presenta, ¿no? Son cinco años que los clientes vienen consumiendo, oriadamente. Ellos son testigos y han degustado los platos así como ustedes van a degustar en este momento, ¿no? ¿Aproximadamente cuántos platos son los que ustedes ofrecen a toda la ambayeque? Llegamos acá, tenemos una variedad de platos. La cata está abierta, máximo como 30 platos, variando así, de todos los platos. Digamos que tienen bastante variedad, tienen platos criollos, pescados y mariscos. La especialidad de la casa es pescados y mariscos. Y lo que estamos con patos, con cabritos, es la especialidad que hay en la casa. Bueno, le invitamos a toda la gente de Chiclayo, de Lambayeque, de todos, a hacer la invitación que venga a Estaluta Sarandaja, acá en Avenida Sarumía, 091. Están totalmente invitados, preciosos sumamente cómodos y los platos sumamente deliciosos. Perfecto, Jeffers, nos queda más que felicitarte por estos cinco años y que sean cinco, diez, quince, veinte años más. Igualmente para ustedes, invitados a todos ustedes, para el próximo año, de repente venga a disfrutar, conmigo, con familia, igualito. Y si vienen de parte del programa, un descuentito. Sí, igualito. Si vienen del programa Magasís, Chiclayo, un descuento totalmente para ustedes, clientes y amigos y seguidores del programa. Magasís, Chiclayo, un descuento totalmente para ustedes, clientes y seguidores del programa.